Una jueza federal revocó la prisión preventiva a ocho militares acusados de la desaparición de 43 estudiantes del caso Ayotzinapa. La jueza les permitió continuar su juicio en libertad con el pago de una fianza. Sin embargo, tienen prohibido salir del país y la obligación de presentarse cada 15 días ante los juzgados. Esta decisión ha provocado controversia y descontento entre los padres de los desaparecidos y sus abogados. Santiago Aguirre, abogado de los padres, expresó su preocupación por este anuncio. Afirmó que esto significa un nuevo golpe para un caso que ha permanecido sin resolver durante nueve años. Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló Aguirre que en la defensa de estos acusados participan abogados militares. Con esta medida, solo cinco militares permanecerán en prisión, incluyendo a un general que habría sido reconocido por el ejército como presuntamente responsable. Además de la desaparición forzada, tres de los acusados también enfrentan cargos con delincuencia organizada. Esto debido a que se les acusa de colaborar con un cártel local que traficaba drogas y Estados Unidos. A nueve años del ataque que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, las incógnitas siguen sin resolverse. No se ha determinado el móvil del crimen ni el paradero de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cartel de narcotráfico. Contando con la colaboración de fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.